Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. En las últimas horas, Linsen Graham, senador de los Estados Unidos, volvió a encender las redes sociales luego de pedir que a Vladimir Putin lo desaparezcan de cualquier forma, según lo que está reseñando la prensa internacional. Según Hispan TV, el senador estadounidense, Linsen Graham, reitera su petición para ultimar al presidente ruso, para sacarlo del camino a Vladimir Putin, insistiendo Linsen Graham en eliminarlo de una forma u otra. Esto dijo el senador, sí, espero que lo eliminen, no me importa cómo lo saquen, no me importa si lo enviamos a la Haya y lo juzgamos, solo quiero que se vaya, sí, estoy registrado, enfatizó este miércoles en una conferencia de prensa del republicano quien presentó el martes ante el Senado una resolución que considera a Putin como criminal de guerra en un proyecto que fue aprobado tanto por sus correligionarios como por los diplomáticos. Linsen Graham señaló que el mismo pueblo ruso debe levantarse y tratar a Putin aduciendo que él no es un líder legítimo y es un criminal de guerra, pues el mundo será un criminal de guerra, pues el mundo estará mejor, es hora de que se vaya, agregó declarando que no le importa cómo esto se está materializando. Los comentarios de Graham se producen mientras que el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el miércoles a su homólogo ruso Vladimir Putin, como lo decimos, de criminal de guerra por la operación militar que lleva a cabo en Ucrania. Graham a principios de este mes dijo en una entrevista en televisión que la única forma de acabar con la guerra en Ucrania era que alguien en Rusia quitara de medio a Putin. Y atención porque Rusia en los últimos minutos, en medio de la invasión que ejecuta a Ucrania, llamada por el presidente Putin, operación especial militar para desnasificar a Ucrania, ha dado la orden a través de su ministro de finanza de ejecutar la orden de deuda que tiene el eurobonus. La operación se ejecutará hoy a través del banco Citibank, ya que se estaba entrando en el vencimiento de las fechas de estos dos eurobonus. En breve, más información aquí en Noticias de Última hora. Últimas noticias del momento.